Vuelve Muro, Basi, Muro, nada. Fantástico. Muro. Lescano le dice, déjamela a mí, la guarda el Pipa. ¡Uy, Potrero! El caño de Muro, frente a Cacace, se calentó Burdillo, lateral para el Lobo. Y se dan la mano los dos genios, han tenido un gran partido. También para dejar una pincelada de lujo ya sobre el final. Los dos, Muro, Lescano, Miramont. Lo sumo a Mamut, que para mí no solamente participó muy bien del primer gol, sino que también corrió, metió, marcó, jugó. Lindo.